Hola queridos seguidores de Mundo Estelar Turca. Antes de pasar a nuestro vídeo. Recomiendo suscribirse a mi canal y mantener las notificaciones activadas para mantenerse al día con los últimos eventos de celebridades. Aquí está nuestra noticia. Las incógnitas de El Cinsangu son sorprendentes. Belulayn de Uriyet escribió las características prominentes de El Cinsangu, la belleza roja de la pantalla. Sorprende la incógnita de la bella actriz. La hermosa voz de la actriz El Cinsangu es tan hermosa como su actuación. Graduado del Departamento de Ópera de la Universidad de Mersin, el deseo de Sangu de ser actor superó con el tiempo. Cuando su madre no quería que estudiara ópera, se presentó a los exámenes en secreto. Cuando ganó, uno de sus mayores apoyos fue nuevamente su madre. Aunque no planea ser cantante, quiere hacer voces en una canción en el futuro. De niño, era, según sus propias palabras, feo y constantemente molestaba a sus amigos. Tanto es así que hacía llorar a sus amigos contándoles historias de miedo. Nunca le gustó un bigote en un hombre. También estaba en contra de los hombres que usaban pantalones de cintura baja. El actor, que tenía interés por la medicina, tenía una obsesión por leer prospectos. Necesitaba saber los ingredientes de las drogas que estaba tomando. El mayor sueño de la bella actriz era dirigir una película para la cual escribió el guión. Como su madre trabajaba, aprendió a cocinar desde la escuela primaria. Sangu, que se preocupa por la vida sana, dedica tres días a la semana a Palaatis. Y hemos llegado al final de otra noticia que espero que os guste. Te quiero.